Que es mi ayuno, que la clana me pide, ay te la amarradó Que es mi ayuno, que la clana me pide, ay te la amarradó Que es mi ayuno, que la clana me pide, ay te la amarradó Que es mi ayuno, que la clana me pide, ay te la amarradó Que es mi ayuno, que la clana me pide, ay te la amarradó Que es mi ayuno, que la clana me pide, ay te la amarradó Que es mi ayuno, que la clana me pide, ay te la amarradó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!